Hola, yo soy Chendo y bienvenidos a un nuevo video, supongo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué les depara este diciembre? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? Pues yo les cuento que armé mi nacimiento y lo siento, no pude grabarles ¿Cómo es que lo armé y todo ello? Pues porque estaba armándolo con mi mamá y a mi mamá no le gusta nada de las cámaras ni nada por el estilo Así que me disculparán Otra cosilla ¿Ya se han lavado sus dientes? Y aquí preguntando, ¿ya se han lavado los dientes? Oigan, no, o sea, fui donde una dentista Y pues, ¿qué pasa? Que me encontraron una caries Y me dolió hasta el alma No me gusta para nada el dolor, entonces, que me hayan curado de fuego horrible ¿Y por qué te salió caries? Pues como les digo, me encanta el dulce O sea, amo, amo el dulce Y como soy yo Entonces, esto es lo único que me tenía que ocurrir también en este 2020 Qué horrible Bueno, así que por favor, lávense los dientes Hagan... ¿Entienden? Bueno, o sea, simplemente creo que siempre es necesario ir donde el dentista Para que los revisen y pues para que los haga limpieza y todo eso Ay no, por Dios, la limpieza es horrible Me hicieron doler todo Bueno, no sé qué les puedo decir sobre el dibujo Simplemente que pues es un Lex dormido Y ya está Literalmente desde hace mucho, mucho tiempo He querido hacer un fondo de pantalla Un wallpaper para mi celular Y pues lo estuve utilizando Es tan hermoso Encima ella, mi abuela, le digo Mira a mi novio Mientras mi tío les muestra a unas chicas reales Yo les muestro dibujitos Qué hermoso, por Dios A ver, ¿qué más les puedo decir? No sé, pues yo Yo, 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 yo Ajá, eso Bueno ¿Por qué es que hice un Lex durmiendo? Pues lo saqué de inspiración de un manhwa que leí Y fue muy bonito el manhwa Nada más que el final fue bien cagado No me gustó para nada el final Fue horrible Bueno, este wallpaper me gustó como quedó O sea, anteriormente ya estaba intentando hacerlo Pero no me gustó para nada Como es que estaba quedando Y fue como que No quiero hacerlo Y pues como siempre Lo hice primero en tradicional Y después en digital Y ese digital es donde los grabo Donde le meto esa cosa Esa cosa de tradicional Digo, de digital Eso le meto ¿Qué más les puedo contar? Ah, cierto Siento mucho no haber subido video un domingo Creo que fue en noviembre Si es que no me estoy confundiendo Fue la última semana de noviembre Que no le subí video A ustedes Por el hecho de que Estaba de aquí Allá Y no tenía tiempo Y además de que esto Con la dentista Me estoy estresando bastante Y mi ansiedad De nuevo ha vuelto Aún más fuerte O sea Lo que estaba tratando de controlar Pues volvió ¿Sufres de ansiedad Y estrés Y todo ello Sí, sufro de toda esa huella Trato de De controlar Y todo ello Intentando suprimir Todo eso Pero bueno No es tan fácil Que digamos Es todo un proceso Y No sé Simplemente me enamoré De cómo es que quedó En la pintada Ya la cagué No, mentira Bueno, tampoco tanto Este video Este video Este Wallpaper O fondo de pantalla Lo voy a dejar En mi Facebook En mi página de Facebook Ay, mi garganta Mis redes sociales Están aquí En la cajita de descripción Por si es que quieren En mi Facebook Va a estar esto Porque pues En Ivy Creo que es mucho más fácil ¿No? Simplemente Guardar La imagen En tu dispositivo Y pues si lo quieren utilizar Alguna de ustedes Lo utiliza No más Sin problema No problem Claro Como fondo de pantalla Como fondo de pantalla Si no No quiero No, mentira Me gustó Cómo es que estaba Haciendo las sombras azules Pero la cagué después O sea La recagué ¿Qué más les iba a decir? O sea No me recuerdo Ah, cierto Las Las cositas esas No sé Cómo es que se llama Los hice con Una de texturas Que había en Sai Que estaba ya probando Desde hace tiempo Pero que aún no sé Utilizarlo bien O sea Hay que ser claros En esas cosas Ay, cierto Yo estoy muy 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 Desactivada ¿Cómo se dice? Bueno No estoy activa En mis redes sociales Por el hecho Por el hecho De que pues Señoritas Aquí Yo Me estreso Con mucha facilidad Oigan, no En serio Mi estrés estuvo Súper, súper Así A flor de piel Bueno Ni la Pubertad Creo que estuvo Así en mí Pero mi estrés Estuvo muy feo Que con cualquier cosita Estaba como que Súper estresada Y cualquier cosita Pasaba Y yo ya estaba Y de Y o sea Fue muy feo Ahorita ya creo Que estoy mejor Pero estaba así Súper estresada Mi ansiedad Weo No mami Me he subido Me he subido De kilos Estaba bajando Y me volteé a acordar Qué horrible ¿Qué más? ¿Qué más? Cierto Este diciembre Cumplimos Tres años Del canal Y yo recién Este año Me puse activa Qué horrible Bueno Tres años Del canal Oh my god Yo no sé Por qué Es que hice Es que empecé El canal Un 28 de diciembre No entiendo por qué Pero bueno O sea Si lo hice ese día Debe ser por algo O sea Las cosas pasan por algo Yo lo sé Yo lo sé Bueno Es cierto Se dieron cuenta ¿No? De que Estaba Haciendo esa Como que Iluminación Del pelito Como una raya No me gustó Como es que Estaba quedando Últimamente Estaba como que Ah No me gusta Esta cosa Así que lo único Que pude hacer Fue dos puntitos O sea Creo que eso va a ser Lo mío Poner puntitos Es muy hermoso Y pues Bueno ¿Qué más? No sé si va a haber Una celebración A lo grande Este 28 Si es que Alcanzo Si es que Trato de lograr Lo que estoy Tratando de hacer Porque está Complicándome La vida La existencia Que hermoso ¿Qué hermoso? ¿Verdad? Yo lo sé Bueno A ver ¿Qué más Les iba a contar? Uy Cierto La historia Detrás De esta foto En mi mundo Imaginario ¿Qué pasó? Pues Le exhibino Una noche Muy tarde Y muy cansado ¿Qué habrá hecho Ese niño? Después lo obligamos A que nos cuente ¿Ok? Y pues bueno Entonces Yo lo que hice Fue ¡Ojo! Se durmió Le iba a hacer una broma Le iba a pintar Con bigotes Y todo ello Lo cual lo hice Pero no le tomé foto Eso Bueno Si lo tomé Solamente que no puedo Publicarlo ¿Por qué? Se estarán preguntando Pues Por el hecho De que Él me puede matar Y pues bueno Le dibujé Divoques Divoques Le dibujé Bigotes ¿En qué más le dibujé? No sé No recuerdo más ¿Qué le dibujé? Pero Supongo que Cuando Nos cuente La historia De por qué Estuvo tan cansado Ese día Pues Les Mostraré La foto Que yo tomé Bueno ¡Qué horrible! Estaba hablando tan bien Y ahora mi garganta Ya se está así Bueno El señorito Le explino tarde Se durmió En la Primera cama Que vio Lo cual era mía Mi cama O sea Entró al primer cuarto Y claf Se quedó Súper seco Entonces ¿Qué podemos hacer Con esto? Pues yo tenía Que tomar venganza No mentira Tampoco tanto Y pues bueno Se quedó dormidito Parece un angelito Y yo le tomé foto Esa es toda la historia No hay nada más Detrás de ello Y Pues He aquí El resultado Ya sé que me adelanté Al resultado Pero mirenlo No más Eh Vale Eh Vale O sea Tienen que aceptar De que Está bonito Yo ya no quiero Desbloquear mi celular Por el simple hecho De ver ahí Pero me gustó Me gustó el resultado Ya saben Le pueden dar like Si les gustó Suscribirse al canal A esta hermosa Familia Pueden pertenecer Dice que estamos locos Pero igual Bye Aquí Yendra Chau Chau